Con el licenciado Emanuel Trinidad Pueyo, economista, profesor universitario, político, dirigente de la Fuerza del Pueblo, de hecho su presidente a nivel municipal, y está con nosotros Emanuel, con quien vamos a conversar acerca de una interesante visita que hará nuestra comunidad el expresidente de la República y presidente de esa organización, el doctor Leonel Fernández. Buenos días Emanuel, cuéntanos acerca de la visita, ¿cómo estás? Muy buenos días Amado, buenos días Francis, muy buenos días al inquieto que llega Antigua y a la bella Carolina, y a todos los contes tuyos que siguen de mañana, presto a responder sus inquietudes. Vamos a comenzar hablando de la visita, cuáles son las expectativas de esa visita del presidente Fernández a la ciudad de San Francisco de Macorís. Mira, para el sábado 11 y domingo 12 vamos a tener la grata visita aquí a la provincia de Duarte del compañero Leonel Fernández. Viene fundamentalmente a un acto central, que es la juramentación de ex-PRDistas, ex-PRDistas, de otras agrupaciones políticas y sobre todo de ciudadanos que no han tenido militancia incluso en la actividad política. Previo a ese acto habrá un conjunto de actividades, iniciando el sábado 11 a las 9 de la mañana, donde va a tener un desayuno en la Cruz de Senoví, donde el empresario y productor agrícola, don Isidro Monegro. Luego, a las 11 del sábado, va a girar una visita al comerciante empresario José López, en el supermercado de Porvenir, ubicado en la avenida Libertad. ¿Eso es el sábado? Sábado. Luego, al mediodía del sábado, va a visitar las instalaciones de Copenol, la cooperativa de productores agrícolas, y ahí va a intercambiar con la directiva de esta cooperativa. Luego, a la una, va a girar una visita a Castillo, a la empresa del diputado empresario Miguel, y a las 4 de la tarde, va a girar una visita a Villarriba, donde el empresario Juan Cabrera. Luego, a las 6 de la tarde, estará un encuentro con académicos, con el sector de la salud. Eso va a ser en la casa del doctor José Luis Núñez, en la urbanización Caperusa 2. Ya en hora de la noche, a las 8, va a tener un encuentro-cena con productores agrícolas en la casa de Cava, Ramón Cava, gran productor. El domingo en la mañana, entonces, va a tener un desayuno en la casa de Rolando Malte, en el silencio, con personalidades comerciantes. A las 10.30, va a girar una visita al obispo Ramón de la Cruz Valdera. Y a las 11, será el gran acto de juramentación de los nuevos militantes a la fuerza del pueblo. En ese acto, van a pasar a formar parte, a la fuerza del pueblo, de presidentes municipales del viejo partido, en la provincia, muchos presidentes de intermedio, entre otras figuras que no lo mencionamos, por, no temor, porque ya lo han hecho por el caso de José Ariméndez García Mateo, que fue fundador del PLD, se va a juramentar con la fuerza del pueblo, el presidente del Comité Municipal de Arenoso, Joel Aquino, el presidente municipal del viejo partido de Villarriba, don Alfredo Espinal, fundador del PLD, y quien fue el propulsor de la creación del periódico Vanguardia del Pueblo en el año 1974. Entre otras figuras, porque son muchos los dirigentes del viejo partido que van a pasar a la fuerza del pueblo. Terminado el acto, el gran acto de juramentación que va a ser en la ciudad ganadera, entonces va a almorzar en la casa del empresario Luis Vargas. Terminado el almuerzo, entonces va a girar una visita a la oficina de Telenor aquí, a la dirección de Telenor, fundamentalmente a su presidente Eugenio Vargas. Luego, entonces habrá un gran encuentro con la prensa, efectivamente en este Canal 10, para toda la República Dominicana. Ahí va a intercambiar con los diferentes comunicadores de esta comunidad y va a responder de sus diferentes inquietudes. Terminado eso, a las 4 de la tarde, entonces nos vamos a trasladar a la casa del presidente provincial Andrés Acosta y ahí va a tener un encuentro con la dirección provincial del Partido de la Fuerza del Pueblo, donde vamos a evaluar el proceso de afiliación y de organización de nuestra fuerza política aquí en la provincia de Duarte. A grosso modo, esas serán las actividades generales, hay una más que otra de carácter personal que tiene, pero en sentido general, ese va a ser el programa que va a girar aquí el compañero Leónel Fernández a la provincia de Duarte. Trinidad, primero, buenos días, segundo Bernabéu Matos le manda saludo, que está viendo el programa. Ese será otro que se va a juramentar, el gran sindicalista Bernabéu Matos. Bueno, pues eso es una primicia acá. Bernabéu, nosotros vemos que... Trinidad. Perdón, siempre me... Él sabe que siempre le cambia el nombre. Trinidad, hemos escuchado de parte suya una gran agenda que agotará el señor Leónel Fernández en San Francisco de Macorís y para la provincia. Vemos a un Leónel Fernández muy activo con los diferentes temas de actualidad nacional, muy preocupado, cosa que no lo notábamos antes en la pasada gestión, esos niveles de preocupación que él le presenta ahora a la población. Pero la pregunta es la siguiente. Francis me mira como queriéndome, no sé qué. La pregunta es la siguiente. La intimidad. Sí. ¿Está solamente Leónel Fernández estructurando el Partido de la Fuerza del Pueblo o está trabajando su candidatura para el 2024? Porque hay gente que plantea que no hay nadie más en la Fuerza del Pueblo para ser candidato. Sin duda alguna de que al ser tres veces presidente de la República, la formación académica, las relaciones internacionales que posee el compañero Leónel Fernández, sin duda alguna de los activos políticos que tiene el país. Pero nada, nosotros estamos en la etapa de formación de la agrupación política. Como tú puedes ver, dentro del conjunto de actividades, la mayoría son de carácter sociales. Solamente viene el gran acto de juramentación de la Fuerza del Pueblo, porque como tú ves, se adona un conjunto de actividades con encuentros con las diferentes fuerzas vivas de San Francisco de Macorí y de la provincia de Duarte. Sin lugar a dudas, el hecho de ser el líder de la agrupación política, no creo que exista alguien que pueda competir a lo interno de la fuerza del pueblo para ser el candidato. No, pero no sería perdón de competencia, sino de él de trabajar para subir a algo. No, no, está trabajando realmente para... Recuerda que a raíz de la pandemia, inclusive Leónel Fernández comenzó un conjunto de contactos con la diferente población, incluso se inició aquí en San Francisco de Macorí, en el Canal 10, donde intercambió buscando salida a la problemática de la pandemia. Y como tú puedes observar, el discurso de Leónel incluso ha sido un discurso proactivo y en defensa de los mejores intereses que se le acusó a un momento determinado de formar parte del gobierno. Recuerda eso. Pero Leónel, lo que esté preocupado por la situación que vive el país, el asunto de la pandemia, la crisis que ha generado esta pandemia, es una crisis mundial, solamente parecida a la crisis del año 1929, de aquel octubre, y donde dice y establece que a situaciones de crisis globales, la búsqueda de la solución tiene que también ser blogada. Y por eso ha aconsejado un subnúmero de actitudes que se tomen en cuenta en procura de que el país salga lo más ingreso posible de esta pandemia, de esta crisis económica. Señora Trinidad, es innegable, por ejemplo, los aportes que hiciera... El inquieto Guillén. Sí, es innegable porque la historia está ahí y es palpable, ¿verdad? Y es comprobable los innumerables aportes que le hiciera Leónel Fernández al desarrollo de la República Dominicana desde su primer gobierno que inició en el año 1996. Básicamente, la institucionalidad del país se inicia con estos aportes de Leónel y incluyendo también lo que tiene que ver con el desarrollo, básicamente... Disminución de la duda eterna en ese momento, en ese periodo. Básicamente, el desarrollo en Santo Domingo con lo del metro. Tenía una visión bien clara y futurista del presidente. Sin embargo, 12 años de gobierno y entonces aspirar a un cuarto mandato, ¿no sería excesivo eso? ¿No se ve como muy caudillista el presidente? Mira, lo primero es que tal como establecí, Leónel está creando una estructura política no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. El momento determinará si realmente la fuerza del pueblo y la población del país decide que sea el presidente, el próximo presidente de la República. Si te puedo decir algo, atendiendo a la experiencia política que he acumulado, que los adeptos que cada día renuncian, no solamente del viejo partido, sino parte del pueblo que votó por el actual gobierno, están viendo en Leónel el próximo presidente de la República. Cada día más se van afiliando, por ejemplo, nosotros tenemos una meta de afiliar un millón de dominicanos hasta el 30 de octubre. Eso significa que va a ser el 15% del padrón electoral. Si a eso tú lo divides en la cantidad que hacen uso del voto el día de las elecciones, que viene siendo un promedio de un 70%, estamos hablando que antes de iniciar las elecciones, la fuerza del pueblo va a tener de simpatía por lo menos el 22% del electorado. Para eso estamos trabajando. Un partido político lo que busca es ascender al gobierno y al poder, y de eso se trata. Y nosotros tenemos nuestro activo más importante, que es el compañero Leónel Fernández. Y cuando se presenta la oportunidad, yo creo que ese es el candidato que nosotros vamos a presentar. El señor terminará el pueblo. Si la experiencia acumulada por Leónel, donde sectorial establece que la situación que vive el país es para una persona experimentada, y que las intervenciones de la busca de soluciones en la problemática nacional e internacional, el pueblo está asimilando que ese es el candidato ideal, que ese es el presidente en los tiempos de crisis. Ahí mismo, Trinidad, un dato importante. A raíz de la crítica que el expresidente Leónel Fernández le hacía al gobierno actual en su discurso, vimos recios ataques de parte de algunos sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se han presentado ante la sociedad como los independientes. Vimos un ataque muy férreo ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, sin lugar a dudas de que el desprestigio de la actividad política que vemos cada día más ve en sectores de la sociedad dominicana de que la sociedad civil debe jugar un papel más protagónico. Y esos ataques realmente vienen de ese sector de la población, que no hace ningún tipo de esfuerzo para que los partidos se desarrollen y se fortalezcan. Más sin embargo, cuando vienen los gobiernos, quieren acesar a los principales puestos de dirección. Yo creo que la actividad política lo que debe de ser es irse cualificando cada día más. Los partidos seleccionan los mejores hombres y mujeres de la sociedad para que puedan acesar a los gobiernos y brindarle mejor servicio a la población dominicana. Hay una aparente línea ahí de debilitar los partidos políticos. Sí, eso es una línea, no desde ahora, sino viene de un sector desde Washington en procura de darle ascenso a la sociedad civil para con ello tener mayor control de la política internacional que aplican los países. En este caso de la interna, ¿verdad? Correcto. La USAID es un departamento que ha creado toda esa infraestructura de la sociedad civil. Así es, desde hace 20 años definieron eso. Definitivamente. Emanuel, ¿debe un político de la talla de Leónel Fernández jubilarse? Porque así lo pretendan algunos. Bueno, pero lo primero es que Leónel es una persona relativamente joven, ¿no? Una persona, 66, 67 años. 68 ahora, en diciembre, ¿no? Y creo que la población dominicana, no solamente la fuerza del pueblo, puede desperdiciar ese activo. Yo creo que no. Yo creo que si el pueblo dominicano realmente, con la bendición de Dios, lo proclama presidente, lo elige presidente, yo creo que la experiencia acumulada, la visión, esta experiencia también del presidente, Carolina, que tú me preguntabas, debe oír más con los sectores, intercambiar con la diferencia de fuerza, lo hace un candidato más potencial y más conocedor de la realidad dominicana. Por lo cual, entonces, se le hacía mucho más fácil la conducción del Estado. En la parte de la política hoy día, Emanuel, definitivamente se procura o se está teniendo la principalidad de la oposición del gobierno en estos momentos. Sin lugar a dudas que la población ve en Leónel. Por ejemplo, Leónel estableció que nunca ante el pollo la libra ha costado 100 pesos. Y con decir esa palabra dura una semana siendo, como dicen ustedes, tendencia, ¿no? Eso significa de que lo que hace o deja de hacer... Un tema de mucha sensibilidad, ciertamente. La población está tomando en cuenta. Y no hay una semana, no hay una semana de que el compañero Leónel Fernández no juramente a decenas de militantes políticos, de otras agrupaciones políticas, por igual también a personalidades de la sociedad civil. Pero Hipólito también es tendencia. Habló ayer Hipólito y es tendencia. O sea, los expresidentes tienen esa facultad, ¿verdad? De convertirse rápido en tendencia. Sí, como lo hizo Luis Abinadel, que estableció de que a raíz de la... De la detenciones. De la detenciones masivas, dijo que es una demostración de que no había vacas sagradas. Y hizo tendencia, pues una tendencia que a mí no me gustaría ser. No, no, claro que no. Hay un asunto sintomático y es que el único comentario que motivó que el gobierno en pleno se empleara para responder, incluyendo al todopoderoso presidente, director del Banco Central de la República Dominicana, fue el comentario de Leónel. Dejo eso por aquí y lo dejo para que ustedes lo analicen. Emanuel, ¿qué expectativa tiene la fuerza del pueblo con relación a esta juramentación y de cara al futuro político de la organización en la provincia de Duarte? Sin lugar a dudas de que nosotros tenemos una meta que en el municipio de San Francisco de Mapurí, la cabecera de afiliar 17.737 miembros de la fuerza del pueblo. Tenemos, comenzamos tarde, podemos emitir aquí en San Francisco a muchos municipios y distritos que ya sobrepasaron la meta como consecuencia de que, por ejemplo, en La Peña, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En Senoví, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En Los Aguayos, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En el caso del presidente provincial, que es Andrés Acota, era el presidente provincial del viejo partido. En el caso nuestro, yo fui el presidente por 18 años del viejo partido. Eso significa que realmente ha habido un incremento y nosotros entendemos que después de la visita del compañero Lionel, la juramentación masiva, que se va a hacer a cientos y cientos de nuevos afiliados, yo creo que vamos a incrementar y vamos a cumplir con esa meta. Esa es la expectativa que nosotros esperamos. Una pregunta, dos figuras cercanas, en un momento determinado a Lionel Fernández, Abel Martínez y Félix Bautista, ¿qué usted no puede decir al respecto? Que se han quedado en el PLD. Abel Martínez, no, Félix Bautista pasó a la fuerza del pueblo. El senador, usted se refiere al senador de San Juan. Pensaba que no había pasado. Sí, pasó, inclusive arrastró todos los diputados. Allá en San Juan no quedan diputados del PLD. Todos pasaron conjuntamente con Félix, que fue, salió senador por la boleta del PLD. Pero él fue el, Abel Martínez no, Abel Martínez todavía se mantiene, es un aspirante presidencial del viejo partido, y nosotros suerte le deseamos. Ok. Bueno. Gracias. Emanuel, al final, ¿algún mensaje para cerrar la entrevista con relación a la expectativa de la visita? Reiterar la visita. Ok. Tendremos el sábado 11, próximo sábado 11 y domingo 12, la presencia del compañero Lionel Fernández, y fundamentalmente para ustedes, el encuentro con los comunicadores que tendremos aquí, en este mismo salón, el domingo a las 2.30 de la tarde. Bueno, bien, muchas gracias a Emanuel Trinidad, presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, quien nos ha venido a informar acerca del itinerario que desarrollará en esta ciudad, y en los municipios aledaños, el presidente Lionel Fernández, en su visita a partir del sábado próximo. Así es que le auguramos muchos éxitos en esa visita, que sabemos que lo tendrá. Sí. Vamos.